... Carpeta del estadio Las Torres Zanfa de Forestal Justamente hoy, viendo y revisando Lo que es esta linda carpeta justamente Que acaban de inaugurar todos los clubes del fútbol amateur Con sus diversas escuelas Acá en el sector de Forestal Alto Gran cantidad de público en las tribunas Así como todos los niños disfrutando Está lindo Oiga, hay hermoso nuevo recinto que va a tener La escuadra de Forestal La escuadra de Forestal ¡Cruido deportivo es el unido campeón! 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 ¡Cruido deportivo es el unido campeón!